¡Sí! ¡Cuál es el tiempo! ¡Bravo! ¿Qué se fixa? ¿Qué se fixa ahí? ¡Oh, mano! ¡Sí! ¡Oh, Jim! ¿Qué es lo que está ahí? ¡Oh, Jim! ¿Qué es lo que está ahí? ¡Vamos a abrir guardia! ¡Vamos a abrir guardia! ¡Eso ahí! ¡Eso ahí! ¡Ahí! 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 ¡Veis! ¡Ahí! ¡A Legislado! 1 части 1. Mem volta a esta. ¡Ai! ¡Ahí, por ejemplo! ¡Aperto ya! ¡Ai! ¡Ahí ahí! ¡Ves! Buena, buena, buena Ajusta el pie Ajusta la pierna Tira del pie Ajusta el pie Ajusta el pie a la rodilla Muy bueno Aprieta y de ahí no puedes salir De ahí no puedes salir Vamos, vamos Ajusta el pie Ajusta el pie Ajusta el pie, vamos